Y vamos a hablar con Viviana Balmaceda, que es justamente representante de la Asociación Civil Mendocina del Juguete. Y le vamos a preguntar cómo va hasta el momento de la venta, teniendo en cuenta que están oficialmente, digamos, instalados en Maipú. Esto es así, muy buenos días, gracias por recibirlo. Buenos días a la audiencia para todos. Sí, estamos instalados desde ayer en el Parque Metropolitano de Maipú, que es un lugar bellísimo para ir a comprar y a pasear de paso. Estamos muy contentos, muy felices, porque hemos tenido un buen comienzo de la fecha, digamos. Ya tuvimos para el Día del Niño en su primer evento, y luego para Navidad, y ahora para Reyes. Hay mucha variedad, digo, para que lo tengan en cuenta los Reyes, ¿no? Van al lugar y se van a encontrar con muchos juguetes y mucha variedad de precios. Enorme la variedad de precios y de calidad y de gustos para todos los gustos. Para grandes, para chicos, porque hay veces que van los papás y también se enamoran de algo, y es así, darles el gusto a todos, realmente. Bien, perfecto. ¿Cómo vienen los juguetes con el tema de valores? ¿En porcentaje se ha incrementado mucho el valor, el precio? No, no tanto como, o sea, va parejo con la inflación actual que todos conocemos, la que no desconoce nadie en el país, obviamente. Pero no tampoco tanto, no, no, hay juguetes muy económicos, de muy buena calidad, muy entretenidos para los chicos. Así que es cuestión de ir, visitarnos, los esperamos a todos los mendocinos, que se acerquen, que se lleven la hielera, el mate, la reposera, porque el parque invita a pasear y de paso a comprar. Bien, Vivi, te hago una consulta. Los reyes, cuando van al lugar, ¿eligen más los juguetes importados, los juguetes nacionales? Mira, en este momento el que manda es el niño, el que pide es el niño. Por ahí cuando ven mucho TikTok, buscan los juguetes que están ahí en las páginas, que ellos ya las han adoptado como para pedirlas. Pero también hay fútbol, hay bicicletas, hay juegos didácticos, ropa indumentaria deportiva. Hay una cantidad enorme que no te podría decir porque es enorme la cantidad y ahí encontrás todo lo que necesites. Bien, ¿cuántos puestos en total tienen en la feria? Y pregunto el horario al cual puede ser visitada. Bueno, Pablo, estamos con más de 150 stands, patio de comidas, show en vivo. Estamos de las 8.30 hasta que se vaya el último cliente. Te digo una o dos de la mañana o quizás el último día estemos toda la noche para atenderlos. Así que vayan tranquilos, acomoden sus horarios porque estamos dispuestos a atenderlos en el horario que sea conveniente. Viviana, muchas gracias. Por nada, gracias a ustedes y muy buenos días para todos. Bueno, la palabra hasta allí de justamente Viviana Balmaceda, que es representante de la Asociación Civil de Mendozí, no sé si, de juguetes en la provincia. Es muy importante entonces esta feria que se está llevando a cabo y es muy importante que los reyes hagan este recorrido porque hay variedad de precios para todos los niños entonces, Agustina.